Manu el que no lo había hecho en dos meses ya está ahí un diablo nuevo exacto pero el que no tenía más diablo ya en el Manu la noche la noche la semana salta hay un partido por ahí eh el nombre del gol vale, luego se llama el Bombay no preguntes por qué porque me enfrenté en la playa vamos a hacer a veces se confunde con la marca de estos tipos de vida actual no se confunde ponese en círculo por favor, como operativamente está participando todos tenemos que emplazar vamos con círculo, hacedlo bien juntarse y empagarse con los brazos haciendo una mamá aviso, juego es un poco complicado yo me voy a dar una pelota, sólo quiero una gracias a ver el juego consiste en esta zona que va a ser la zona del balón el balón se va a lanzar hacia arriba los demás vamos siempre desplazándonos en círculo cuando esteban era mi zona que va a ser el siguiente es el que va a voltear vamos a seguir moviéndonos vamos a seguir que todo el grupo consiga anotar el balón en esta zona una vez que lo consigamos la solución cooperativa competitiva después lo explico si queréis así que vamos a intentar nos ha quedado todo más o menos claro vamos a intentar empiezo empiezo si el balón cae por supuesto nos quedamos quietos y volvemos a repetir vale 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 y y y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo el círculo! ¡Y después de la ropa! ¡Buena, Juan! ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¡Ahora, me metí dos kilos de caer! ¡Ahora, me metí dos kilos de caer! ¡Ahora, me metí dos kilos de caer! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, si no vas a seguir, no lo hemos hecho! ¡Buena! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! ¡Es que no me está haciendo, eh! ¡Felicidades! El 5% competitivos para que volen los grupos Vale, vale, vamos a seguir con este pero que cuando se consiga que haya el segundo a la vuelta que se note que no se... Ya, ahora que es difícil Vamos a intentar los chavales ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, Sergio! ¡Corre! ¡Venga, eh! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, eh! ¡Venga, Crisp얼os! ¡ overall! ¡Puloos! ¡Venga! ¡Venga, Venga! ¡Venga! ¡Alaaah! ¡Gracias!